¿Qué es la habilidad para pensar? Lo más bonito para mí del pensamiento creativo es que te permite cambiar. Una persona que es inflexible, que no cambia, que es necia, es esa persona que no puede confrontar sus propias ideas, que no tiene esa seguridad, por un lado, que es un aspecto emocional del pensamiento crítico, pero tampoco tiene las herramientas para poder tener la duda metódica que decía Descartes. Esa capacidad de interrogarse, de cuestionarse y de estar convencido que la realidad, de algún modo y la verdad, son transitorias y cambian, así como debe cambiar nuestro pensamiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!